Estamos con Macarena Ledema, queremos saber un poco lo que está... Seguimos por Bocsabas Argentinas y César Carrín. ¿Qué se viene para Macarena Ledema próximamente? ¿Qué nos podés contar? Bueno, posiblemente voy a estar peleando en abril. Voy a pelear a seis rounds ya posiblemente. Porque bueno, espero que este año nos dé una oportunidad para pelear por un título. ¿Y si te gustaría un título, a cuál te gustaría para empezar? Sí, un argentino me gustaría, y bueno, más adelante, el título del mundo. Muy bien. Tenés cinco peleas, cinco ganadas. ¿Qué tenés que hacer para que Macarena tenga la fama que ha tenido la gente, las chicas que han estado en las toritas, que también eso ha dado bastante prestigio para las mujeres? Sobre todo siempre ahí se dice que están las campeonas del mundo que estuvieron en la selección. Hay como, no digo una brecha, pero sí hay como una remarcación. ¿Qué sentís que le falta y cómo sentís que está el goceo femenino ahora? Y no, hay que seguir inaugurando y ir mejorando cada vez más los errores que uno tiene. Y bueno, pienso que no me falta mucho para estar al nivel más alto, ¿no? ¿Te gustaría pelear con alguien especial, el título argentino, o alguna buceadora que te gustaría enfrentar antes de un título más importante? No, por lo tanto tengo que ir a nadie, pero la que esté, voy a pelear a no. Bueno, puedes mandar un saludo a los chicos de San Carlin, Buseos Argentinos, que están mirando. Bueno, un saludo para los chicos de Buseos Argentinos, y bueno, gracias por seguirme. Muchísimas gracias y espero verte pronto. Gracias.